los primeros animales, después va a venir nuestro amigo Sánchez vamos a hacer 3 y 3 después los vamos a invitar también al negro Fernández que se vaya acomodando ¿no es cierto? este paisano así que vamos a ver lo que va a pasar paisano ahí está en esta mañana calma, después de anoche como decíamos, estaba linda la noche se divirtieron hasta las 5, las 6 de la mañana los chicos, y bueno hoy a la mañana tempranito, los fogones ya prendidos comiendo un churrasco y hay cosas que dicen, después de comer un asado mientras corre un cibarrón echarse sobre un jervor a conversar del pasado sobre las pavancos